Importantes temas fueron sometidos al debate en el seminario de preparación para el venidero curso escolar. Se ha debatido sobre la situación actual del tercer profesionamiento, de la situación de la calidad del aprendizaje, del sistema de trabajo político ideológico, es decir, las nuevas perspectivas en situaciones de comunicación social, de informatización. Pienso que han estado centrados los debates en qué debemos transformar, dónde han estado nuestros puntos débiles en el presente curso escolar, y las perspectivas para el próximo curso. Se ha apreciado una combatividad en los debates por parte de los funcionarios de la Dirección Municipal de Educación, que pienso que están en condiciones para desarrollar el seminario de preparación con los directores de las instituciones educativas a la altura de los valores históricos que caracterizan a los medianuneros. Por tanto, los felicitamos por la correcta organización y la calidad que han tenido los días de debate. En la ocasión se reconocieron a maestros y directivos con una relevante trayectoria en el sector. Ellos significan a quienes desde las aulas se encargan de nutrir de valores a las nuevas generaciones. Humberto Arzuaga, en directo.